Le pedimos un fuerte aplauso y que suba a Luisana Lopilato, ella es madrina de la Fundación Fundaco y también si está al señor Juan Ignacio Chela, padrino también de la Fundación, hace muchos años. La Fundación trabaja por el control y el respeto de los animales comunitarios abandonados en la vía pública, que no pueden valerse por sí mismos sufriendo las consecuencias de estar abandonados a su suerte. Bueno, buenas noches. Entonces, además de ser madrina del hogar Jesús María en Saladillo, también me hago un lugar para hacer algo que me hace también muy feliz y es ayudar a los animales, es concientizar a la gente la reproducción indiscriminada y la verdad que yo esto lo hacía con mi familia, solos, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, siempre íbamos a la costa y levantábamos a los perros y los castrábamos y lo hacíamos siempre solas. Y este año conocimos también a dos personas que son las directoras de la Fundación Fundaco, Gabriela y Gaby. Ellas también hacían lo mismo que nosotros y creo que la unión hace la fuerza y eso es lo importante. Hoy estamos ayudando, hacemos castraciones y bueno, la verdad es que me hace muy feliz. Así que muchas gracias a Cilsa por este reconocimiento y bueno, buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.